Nosotros seguimos adelante como siempre, cuesta, es difícil, pero nada, seguimos adelante. La marcha de hoy también tiene el sentido de recordar a Sofía y que no nos olvidemos que puede ser la hija de cualquiera y que a cualquiera le puede pasar porque con la justicia que tenemos, nadie está diciendo que le pase esto, la verdad. Noemí, a tres años de lo que pasó con tu hija, ¿cuáles serían las reflexiones en cuanto a las acciones que se llevaron a cabo? La verdad que verdaderamente ineptos, la policía, los fiscales y todo. Bien. La verdad que se enfocaron en la familia, que yo, o sea, si bien el ministro Rodríguez decía que se buscaba en todas las líneas investigativas, bueno, buscá la familia, buscá, da la vuelta como quieras, pero también buscála por otro lado, buscála por trata de persona, buscála en las casas de los abusadores, buscála por todos lados, no solamente enfocarte en una sola cosa. Cuando salió a decir que estaban investigando en todas las líneas, eran mentiras, porque el único enfoque que tenían era la familia, porque si no a Sofía la hubieran encontrado enseguida, porque este tipo ya tenía antecedentes, vivía a 100 metros de mi casa. Era muy fácil asociarlo. Tantas cosas, dijeron, pero tanto nos hicieron mal. A mi mamá la metieron preso las veces que quisieron, entraba y salía, la tenían de la mañana hasta la noche, así como nosotros. El auto lo requisaron y lo dejaron afuera de la comisaría, en vez de resguardarlo, meterlo adentro. O sea, si este tipo hubiera sido un poco más vivo, si hubiera querido le metía a Sofía ahí en el baúl y... Claro. Hicieron todo tan mal, tan mal, la buscaron tan mal. Inclusive cuando la buscaron con los perros, el radio de búsqueda era muy sencillo. Era de tres cuadras desde donde desapareció hasta mi casa. Un trabajo que lo tenía que hacer la policía, la mandaban a la gente. Claro. ¿A qué baja? A preguntar a ver si podían revisar la casa. Eso era un trabajo de la policía que tenía que allanar casa por casa. Eran tres cuadras y a Sofía la encontraban por lo menos en dos semanas. Y nos hubieran ahorrado los 67 días de amargura que tuvimos que vivir. Sí, nosotros demandamos al Estado. Demandamos al Estado, al juez que soltó a Hansen y a los juzgales que se la pasaron diciendo barbaridades de la familia. Sofía, porque si a Hansen no lo hubieran soltado, Sofía estaría viva. ¿Y cómo está esa demanda en este momento? ¿En qué instancia? ¿En qué situación? Se va a juicio. Se va a juicio porque, bueno, uno de los fiscales, el jefe de los fiscales no se presentó. Por parte del Estado mandaron un escrito y no hubo un acuerdo. Entonces, cada uno asumirá su responsabilidad en lo mal que hicieron todo, ¿no?